Hay una suerte de tironeo allí acerca de si es necesario no abrir la paritaria, cuándo abrir la paritaria, ya estamos prácticamente en febrero y es necesario empezar a definir, hay un calendario escolar previsto, pero además tenemos una inflación que nos pegó casi un 50% de inflación el año pasado, va a estar bastante complejo el tema, la gente de los trabajadores estatales está pidiendo reunión y aparentemente el gobierno estaría dispuesto a conversar, vamos a hablar de esta cuestión ahora. Estás escuchando Concepción Siglo XXI, donde late la ciudad. Bueno, el señor Martín Galizaya es el secretario general de ATE en el departamento Uruguay y lo saludamos esta mañana, Gastón y Juan Isaguirre, te saludamos Martín, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, buen día a todos, Juan Isaguirre, no buen gastón. Sí, la semana pasada se presentó una nota a Bogotá para iniciar la apertura del diálogo de este año 2019 y con el compromiso de ser paritario, con el compromiso de representar a 70.000 trabajadores entre estatales y docentes. Los paritarios, si bien se hacen por separado, terminan en el mismo año, los que terminaron en el último tiempo, y yo creo que, bueno, la idea es abrir prácticamente las dos paritarios en simultáneo y no dilatar tanto en función del 33% y el 47% de inflación del año 2018. Sí, que además, digamos, a ver, hay dos análisis respecto de los índices. El primero es la diferencia de la inflación general, que fue casi el 48%, y la inflación mayorista, que fue el 70%. Quiere decir que es muy probable que haya una recuperación, porque eso evidencia que el minorista bancó gran parte de la inflación, casi el 50%. Quiere decir que algún movimiento para arriba va a haber en los próximos meses. Y además, considerar también que el 48% es una observación general que no contempla los problemas locales y regionales en los incrementos, ¿no? Sí, 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 sí. Eso no es económico, que bueno, alguien que lo haga, ya va a haber 5% de la profesión y te puedo dar una mirada, un poco quinta, pero, o sea, en sí. Martín, Martín, ¿no te estamos escuchando bien? ¿Estás en algún lugar desfavorable? ¿Te estás moviendo? No, 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 justamente para el vehículo No sé si me escuchás A ver si podemos Hola, hola Hola, hola Si te escucho, dale No, no, que si tenés razón Son índices Esos índices Se pueden interpretar de distintas más Pero la realidad de los trabajadores Hoy Es que Un 14% De poder adquisitivo Tanto sea el activo Como el pasivo Si como Todas las provinciales Hoy estamos A ese mil Rianos Hola, hola No, se corta demasiado En todo caso vamos a esperar De todas maneras De acuerdo a lo que se manifestó Aparentemente Hoy se estaría definiendo la fecha En que el gobierno va a convocar Esperemos En todo caso Intentamos mañana Una nota, Martín Listo, listo Si no cuando tenga buena Señora, te llamo Bueno, bueno Bueno, como no Muchas gracias Hasta luego Bueno, estábamos tratando De hablar con Martín Garizaya Secretario General Yendo a esta A este Asunto Digamos que Bueno, ahí tenemos Un problemita Para enfrentar Sin embargo De acuerdo a lo que Manifestaba El ministro de Economía De la provincia Govalay Manifestó que en la tarde Ayer o hoy De mañana Se iba a fijar Una fecha Para delinear En conjunto Dijo La política salarial Para 2019 Y no tenemos Definido con quién Van a arrancar Las reuniones Es decir Si es la parte De trabajadores En general De ATE UPCN Si van a ser Juntos Si el sector salud O docentes Tendrán una parte En todo caso En este tipo De negociaciones Pero bueno En las próximas horas Seguramente Se estará conociendo Algo sobre el particular Estás escuchando Concepción Siglo XXI Donde late la ciudad Radio Total En el 90.0